Son muchos retos, como lo decía anteriormente, hay una situación difícil, complicada en la región, que tienen que ver y son diferentes temas desde cambio climático, el empoderamiento de las mujeres y niñas, que tienen que enfocarse y creo que algo que es muy importante son ver los resultados a largo plazo del proyecto, las evaluaciones de impacto, que es algo que pienso que va un poquito, que hay que mejorar en las ONGs y buscar los medios, fuentes de financiamiento para apoyar estos proyectos, que es algo complejo.